Bien, estamos con don Manuel Jiménez, ex-presidente de la Parroquia Urbana de San José. Don Manuel, San José se apresta a vivir un año más de aniversario, son 21 años de vida política. Cuéntenos, por menores, pues, qué tiene planificado realizar en esta, para celebrar esos 21 años por todo lo alto. Bien, sí, gracias Pepe, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan, ¿no? Para dar a conocer a todo el pueblo de Catamayo y, en definitiva, a toda la provincia de Loja, pues, lo que se va a realizar el 9 de enero, este lunes, anticipadamente el domingo ya tenemos una eucaristía en honor, pues, en agradecimiento, en acción de gracias, sí, por los años, los 21 años de vida, de vida de parroquialización de San José. Entonces, es una invitación que se hace a todo el pueblo de Catamayo y, principalmente, a los moradores de San José. A ellos se les hace un pedido, una colaboración para que exista la unión y todos festejemos. Estos 21 años, sí, de parroquialización. San José, por una parte, está servido porque tiene asfaltado, alguna parte de sus calles principales, también está el centro de copio y otras obras importantes, como también ya la propuesta del futuro parque de San José. Sí, efectivamente. Hace un mes, pues, la señora alcaldesa ya hizo un ofrecimiento, ¿no?, sincero. Y ya lo pudimos observar también en los diferentes sistemas de que ellos tienen, pues, ¿para qué? Para ver cómo quedaba el parque. El parque lo vemos muy bonito, muy hermoso. Asimismo, el presupuesto es un poco alto, pero, bueno, ya depende de las autoridades cómo se manejen. Lo importante es que se quiere la obra en San José. Eso es lo más esencial que existe porque San José ha estado retrasado, como las autoridades mismo lo reconocen. Ha estado retrasado todos los otros sectores, por ejemplo, La Buena Esperanza, La Vega también ya tiene su parque, Trapichillo, pero San José ha estado apartado. Pero ahora sí, creo que en este año van a cambiar las cosas y se van a hacer obras buenas. Y es por eso que llamo a todas las directivas. Efectivamente, hay 12 barrios que están conformando esta parroquia San José. Llamo a todos ellos para la unidad de todos sus moradores, pues, y apoyemos esta gestión. Se celebra con desfile, sesión solemne y una noche cultural de esos 21 años. Sí, el día domingo, como les decía, va a ser la Eucaristía. El día lunes, nueve de la mañana, el desfile con las diferentes autoridades, tanto de aquí de Catamayo como de la provincia de Cantón Loja, sí, 11 de la mañana, la sesión solemne. Y en la noche, pues, un programa sociocultural que se lo va a realizar ya en el frente del Templo de San José. ¿Cuál sería su mensaje para la ciudadanía, pues, de San José? Que es un lugar poblado, le conocían como la Tierra del Alfarero. Sí, así mismo está la Tierra del Alfarero, así mismo se conoce por la fabricación de ladrillo y teja que se hace en ese sector. Llamo a ellos muy cálidamente, pues, para que nos colaboren, ¿no? Lo importante es la unión de los sectores, la unión de las directivas y a todos los moradores que en sí están conformando este barrio, este sector, perdón, esta parroquia, esta parroquia muy hermosa y muy extensa a la vez, porque ya había dicho, está conformada por 12 barrios. Entonces, es bastante, bastante bonito cuando la gente se une y quiere trabajar por su pueblo y por su tierra.